Que se conecten, no sé ahora ni siquiera cómo avisarles por Instagram, porque estaba era en el otro ¿Qué tal no les avise por acá? Porque estaba publicado por el otro lado Si me pueden ayudar, por favor, a compartirlo Se los agradecería a las personas que se vayan conectando, apenas sabemos tres personas Esperemos a ver el otro en vivo, yo no sé, no me quería rotar los comentarios ni nada Parezco una bellota Bueno, ah, bueno, sí, ya se están conectando la misma cantidad de personas que habían Sí, sí, sí Bueno, esperamos a ver si se conectan un poquitín más Y miramos, no olviden darle like Compartirlo Saben que me ayudan mucho No sé si me están escuchando bien, si quieren que hable más duro, si me veo bien O sea, me refiero al perfil O sea, sí me veo completica, ¿no? Ese no es Mi mamá estaba metida en el otro en vivo El brazo presente Este brazo ya está más curtido acá por mi YouTube y por mis redes sociales Oigan, saludos a todos, buenas noches Sé que es un en vivo algo apresurado, sin notificarse Pero pues lo que me gusta de los envíos en YouTube, pese a que es el segundo Es que quedan guardaditos para las personas que de pronto no se pudieron conectar a la hora Pues lo puedan ver ya después cuando pues tengan disposición y tiempo Y pues, ajá, ustedes me entienden Les quiero contar varias cosas Que no sé por dónde empezar realmente Siento que va a ser un en vivo algo fuerte No sé si se dieron cuenta pues el título Traté como de tampoco Afianzarlo mucho a la situación por la que estoy pasando Porque no quiero Quiero que se sienten a escucharme realmente Cómo están pasando las cosas ¿Qué les cuento? Estoy cachetona Pero el like es que tengo un moco No, no es un moco, es un piercing Un piercing que brilla No, no es un moco Gracias, de todas maneras Suele pasar, pero no es un moquito Es mi piercing Que se me sale y parece un moquito Bueno, no, no se distregan en mis piercings Estoy reteniendo líquidos Por eso estoy cachetona Es normal por la cantidad de líquidos Que me está pasando al cuerpo La idea es que cuando ya me den salida al hospital Pues los líquidos a sí mismos Se vayan eliminando de a poquitos Y vuelva a mi carita normal Porque sí me siento bastante cachetona Me siento bien rellenita Y no soy así Las piernas también están un poco hinchadas Pero no es nada preocupante Porque es exterior Y no es tampoco mucho Si estuviera así ya muy rellenota Una papa rellena Ya sería un poco más preocupante Igual que los órganos Entonces todo está como muy controlado Por ese lado ¿Qué les cuento? Pues yo sigo conectada Sigo hospitalizada ¿Cómo se pueden dar cuenta? Por mi catéter me están pasando todo He estado bastante moreteada No sé si se alcancen a ver A apreciar mi brazo El otro también está bastante moreteado Me han venido chuzando harto Pues exámenes de sangre y así Yo creo que alguna vez les comenté Que debido a la quimioterapia Las venitas se hacen muy delgaditas Y sacar sangre se hace más difícil Y de verdad uno sufre Uno sufre cuando a uno le sacan sangre Bueno No sé cómo empezar esto Porque nunca Nunca me imaginé Llegar a tener que hacer este video Para ustedes Y pues espero que Realmente si van a comentar Lo que comenten sea pues Lleno de mucho amor Que realmente piensen lo que van a decir Que sean pues cosas positivas Y constructivas Saben que también está mi familia Leyéndolos todo el tiempo Y pues seguramente pues no Es una situación pues algo difícil Algo difícil Algo fácil Hace unos días Les hice un en vivo por youtube Acá con Alejandro Todo estaba aparentemente bien Estábamos muy esperanzados Y teníamos Mucha esperanza Frente a lo que se venía del tratamiento Pero me han venido haciendo exámenes Efectivamente tengo una obstrucción intestinal Es una obstrucción intestinal Es que pues el sistema digestivo El intestino no está funcionando como debería Y en mi parte En mi cuerpo Mi cuerpo está comenzando a colapsar Ya todo el cuerpo Que es lo que hace El cáncer a medida que va avanzando De las suyas Por eso ya no estoy comiendo nada Ya el cuerpo definitivamente No me pasa líquido Me tienen simplemente con hidratación Y destroza Para mantenerme literal acá Se han mirado varias opciones Como cirugías Pero ya no son viables Porque Me harían muchísimo más daño Del que Se supone que deberían hacer No, ya no se puede Contemplar la posibilidad Pues de hacer cirugías De hacer más intervenciones Por la misma razón que les digo Que ya no Ya no hay mucho que hacer Ya médicamente hablando Ya Por fin Di con un doctor Que tuvo Los pantalones de cierre En la cara Que Que ya no había mucho que hacer Realmente La enfermedad está bastante avanzada Ha venido avanzando muchísimo Últimamente Es algo obviamente Que no se espera Ustedes saben que La esperanza Siempre es lo último Que queda ahí Es la última lucecita Que queda brillando Estamos hablando Probablemente De semanas De un mes No se sabe Obviamente Los doctores Es algo que no me pueden decir Como no Si ya Te vas a morir mañana Porque no Tampoco es así Tampoco funciona así Ha sido una noticia Muy difícil De digerir He tratado De estar muy tranquila Porque es algo que Dentro del corazón Ya lo sentía O sea Es algo que se siente ¿Saben? Como que Sabes que te estaba Pisando los talones Hace un buen rato Y no querías Darte cuenta Y no querías Afrontarlo Ayer tuve una conversación De este tipo Que estoy teniendo Con ustedes Con mi familia Porque Creí que Lo más sensato Era primero Contarle pues A mis seres queridos A mis familiares Pues más cercanos A mis amigos Más cercanos Y pues Obviamente Ustedes Porque ustedes Han sido Un proceso Muy importante Una parte Del proceso Muy importante Así ustedes Digan como Yo no hago Realmente nada Viéndola O escribiéndole Algo Pero realmente Ayudan muchísimo Pues este En vivo Era O bueno Es básicamente Para ello Para decirles Que Médicamente Hablando Me queda Muy poco Tiempo de vida Acá Con ustedes En este mundo Pero Así mismo Pues quería Transmitirles Que me siento Muy tranquila Que me siento Muy en paz Con mi familia Estamos tratando De que todo Sea como Llevadero Estoy tratando Como de comer Cositas Que me provocan Pese a que el cuerpo Después a la hora Las esté vomitando Pero Tratando De disfrutar Lo que tengo En este momento Y Pues Quería Pues Hacérselo saber No sé Qué más decirles Creo que Todo lo que les he dicho En mi canal A lo largo De estos dos años Del proceso Que he tenido Con el cáncer Que a Algunos de ustedes Se les haya quedado Algo de mí Para mí Es ganancia Siempre he dicho Y siempre Pensaré Que El amor Es lo que nos mantiene Acá A nosotros Con vida Y debería ser El propósito De cada uno De nosotros Los seres humanos ¿No? Entonces Pues Creo que Ese es Y siempre será Mi mensaje Que amen mucho Que hagan realmente Lo que Los haga vibrar Fuerte Sin sobrepasar Por encima de nadie Claro está No esperar Que una enfermedad Como esta Llegue a tu vida Arrebatártela Para darte cuenta Realmente De lo que tienes Sino Darte cuenta De lo que tienes Cuando lo tienes La verdad Estoy tratando De estar muy tranquila Es algo Que ya He venido Asimilando Bastante Por lo que Les digo Ya Ya lo presentía Sabía O sea Sé en el fondo Que me queda Muy poquito Tiempo Acá con ustedes Pero quiero Disfrutar Ese momento Con Alejandro Todavía no sabemos Nada Respecto A la boda O sea Ni siquiera Sabemos Si nos vamos A casar Como lo teníamos Planeado Hace Dos semanas Porque Tú no esperas Ir al hospital Y que te digan Que te quedan Semanas de vida ¿No? Ha sido Un proceso Difícil Ya Lo que les digo La enfermedad Está a terminar De verdad No se puede hacer Mucho Y El título Se llama Una velita Rosadita Para cada vez Que se acuerden De mí Quisiera De verdad Y pedirles A ustedes En el fondo Y el corazón Que si alguna vez Hacen algo Algo positivo Obviamente No algo negativo Prendan Una velita Por mí Rosadita Porque es Mi color Favorito Y pidan Con ella Con todas Sus energías Porque Sé que todavía Hay luz Esperanza Puede que sea Mínima Pero la hay E incluso Cuando ya no esté Quiero que me recuerde Siempre con mucha luz Con luz Rosada Rosada No sé por qué Porque me encanta El rosado Pero Quiero siempre Estar en sus corazones Y que se lleven Una partecita De mí También quisiera Que No leer Como ese tipo De comentarios Después Como Ay es que no la lucho Hasta el final Porque quiero que sepan Que siempre La lucha Hasta donde pude Y lo que más pude De mí Lo mejor De mí Se los juro Coradito Que lo di Nunca Así que de verdad Pensar Hacer este video Porque Porque nadie se espera Morir a esos 24 años En este momento De mi vida Tengo todo lo que alguna vez Soñé Alguna vez Todo lo que quise Tengo unos papás Maravillosos Una familia Maravillosa Tengo Alejandro Que es un hombre Que le pedí a Dios Durante tanto tiempo Y saber que ya no van a estar Más conmigo Y que seguramente Todo lo que soy Voy a transformarme En otra cosa Iré a otro lado Que yo no sé Pero Ni me pregunté Por qué Pero siento que Voy a ir a un lugar Muy tranquilo Lleno de mucha paz Y pues Esto no ha sido Nada fácil Ni para Alejandro Ni mucho menos Para mis papás Estamos tratando De mirar Qué hacemos Quiero Disfrutar Mis últimos días En la playa Junto a mi familia Entonces No sabemos Si los donativos Que nos han hecho Para la boda Los vamos a utilizar Pues para poder Viajar a la playa Y estar allá También estar Con la Zuni Me hace mucho Me falta la perrita Ustedes saben Que esa perra Ha sido También un proceso Un factor En el proceso Muy importante Y Y ya Sé que he llorado Todo el video Es muy difícil No llorar Cuando estoy acá Medio leyéndolo Ayer también lloré Un mundo entero Ayer quería también Terminar de hablar Con mi familia Y luego contarles A ustedes Por lo que estaba pasando Pero Me dolía la cara De llorar Nunca me había dolido La cara de llorar Y si pasa Y Y ya Yo creo que Hemos llorado Lo que Hemos tenido Que llorar De verdad Quisiera que me recuerden Como una Laura Llena de mucha Bonita energía Obviamente Yo no fui perfecta Cometí muchos errores Seguramente También le hice daño A muchas personas Pero Quiero irme sabiendo Que Dejé Algo muy bonito En cada una De las personas Que me vieron De las casi 20 mil personas Que somos Hoy en día Acá en YouTube Alrededor del mundo Y que Nunca Nunca los quiero Escuchar decir Que yo perdí La batalla Porque yo no la perdí Yo los gané A todos ustedes Y gané Muchísimo amor De verdad No se imaginan Lo agradecida Y Como Lo ganada Lo ganadora Que me siento Por haberme Cruzado con ustedes En este camino Probablemente No No era No es algo Que se espere O sea Morir de cáncer Pero Pero pues La vida es muy dura A veces muy injusta Pero Quiero saber Que todo Va a estar bien Y que todo Va Llegar a un punto En donde Todo será Muchísima calma Muchísima paz Y muchísima tranquilidad Y no sufrir Es lo que les pido a ustedes Que le pidan a la vida A lo que crean A Dios Que De verdad Mis últimos momentos No se van sufriendo Por eso Si Estamos tratando De salir Lo más rápido Del hospital Para poder estar Muy tranquila Y no quedarme Acá Acostada En una cama A ver Cómo se me va El cuerpo Porque tampoco Es la idea Y ya Creo que eso es todo En serio Obviamente Seguiré subiendo Videos A medida Que mi cuerpo Me lo permita Les contaré Que haré Con todo el dinero Que ustedes me han dado Con todo el dinero Que me han donado Con todo lo que he recibido Por parte de YouTube Porque Esto es de ustedes Y para ustedes Y si Mis últimos dos años Probablemente No fueron fáciles Con el cáncer Con ustedes Fue Un paseo De verdad Es algo Que volvería a repetir Una y mil veces más En otras vidas Solo por conocerlos A ustedes Y estar Pues En la vida de ustedes Coincidir Y Y ya Obviamente Esto no es un adiós Me seguirán viendo Y Y gracias En serio Muchísimas gracias No tengo Nada más Que decirles En serio Gracias